Déjame Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de este amor No hay nada que aún ahora puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame ¡Evelo! No hay nada que aún ahora puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Déjame Déjame Porque no has sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Fuiste una oportunidad Fuiste una oportunidad Y la dejaste escapar ¡Muchísimas gracias!